Ha tomado la pelota el histórico futbolista Figueiredo Liverpool, logra colocar la pelota más abierta, pide a Martirena, pide la pelota para González, es Pablo González que logra colocar la pelota al medio, allá va subiendo Lemos, que entró en segundo tiempo, Lemos para Cayetano, Cayetano para Figueiredo, Figueiredo logra colocar la pelota para Díaz, Díaz para Figueiredo, viene al centro a Carneiro, pide un offside, entró Carneiro, tiró, tapó Dabson, el Leimann espera que esto termine, hay gol de Liverpool, gol! Gol de Liverpool, suspenso tremendo, tomó el voleo, impresionante Pablo González, llenó todo el empeine, el vertical izquierdo, si el VAR no determina lo contrario, pasó a ganar Liverpool, con golazo de zurda, llenó todo, todo el empeine, otra vez Pablo González, azote tremendo, este muchacho, en los disparos de cuarto y media distancia, casi en 39, si el VAR no dice lo contrario, pasó a ganar el equipo Liverpool! Y por lo pronto, Máximo, el asistente número 1, Martín Sopi, no levantó el banderín, picó Carneiro, como tantas veces en la noche de hoy, sacó la ventaja, da la sensación de que hay un hombre que queda ahí, medio enganchado, picó Carneiro, rebote y un disparo, como venía, la colgó del ángulo, el zurdo Pablo González, Dabson había sido figura, gana Liverpool, un resultado tremendamente importante para la tabla anual! Ramos, Ramos, quedé enganchado, pasó a ganar Liverpool! Habitaba, hacemos la vida más fácil!